Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Hasta quisiera llorar Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Ay, dígame, diga Que dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado ayer Ninguna, ninguna, ninguna Lo sé Ando en pretensiones De chuparme a usted Ay, me espantó una mujer Ay, mamá En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer Ay, mamá Porque no quería creer Lo que me habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescado Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Ay, diga Que diga Que dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado ayer Ninguna, ninguna Ninguna lo sé Ando en pretensiones De chuparme a usted Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Ay, diga Que diga Que dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado ayer Ninguna, ninguna Ninguna lo sé Ando en pretensiones De chuparme a usted Y una calabaza �라 la bruja Teee ¡Gracias!